Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Instituto del Artesano Michoacano con Castor, el director de comercialización de esta institución, a quien me da mucho gusto saludar. Castor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Oye, Castor, pues se acerca el 6 de enero, Día de Reyes, y el juguete tradicional michoacano es una gran oportunidad para Melchor, Gaspar y Baltasar, y que se lleven los juguetes a los niños, ¿no? Porque hoy los juguetes chinos creo que no sirven. Sí, sí, esperamos realmente que los Reyes Magos vean como opción, ¿verdad? Estas bellas piezas y estos juguetes para este 6 de enero, que siempre debe ser interesante que un niño conozca también este tipo de juguetes. ¿Qué tenemos en las manos, Castor? Bueno, pues este es un carrito tallado, si ustedes pueden ver, es una pieza bastante bonita, es un juguete muy padre, es una pieza que está hecha en Pamatácuaro, donde se realiza el juguete tradicional, y es parte de este camión, miren, no sé si quieres ver, de esta madrina, que son varios coches que van en un trailer, entonces posiblemente para algún niño que le gusten los coches es el regalo de Reyes Ideal. Muy bien. Y esta muñeca, por ejemplo, esta muñeca está, por supuesto, hecha de manera artesanal y la hacen en Zitácuaro, y es una muñeca que tiene una vestimenta tradicional de la zona, de la comunidad indígena. De todos nuestros pueblos mágicos. Así es, y este torito de petate, pues ustedes lo conocen, de aquí de Morelia, entonces, bueno, pues hay muchas opciones, y esperemos que los niños también puedan disfrutar de sus juguetes, no solamente de los, este, como dices tú, de los que tienen pilas, ¿no? Ajá. Tratemos el tronco, este, el valero, el yoyo, son juguetes que se hacen en la meseta puré, fechaquinos, artesanos, los hacen con gran habilidad, y bueno, esperemos que sea la opción también para Reyes. Ojalá que Melchor Gaspar y Baltasar se den una vuelta, ¿no? Claro, claro. No, no solamente al instituto, porque hay muchísimos pueblos alrededor de Morelia donde este juguete también se está ofertando, ¿no? Así es, nosotros les puedo recomendar, este, ir, por ejemplo, en Uruapan, hay mucho juguete tradicional bueno, en este, en Cherán, que está un poco retirado, pero también hacen buen juguete, en Paracho, este, en todo lo que es la meseta puré, fecha, y por supuesto también pueden venir a visitarnos aquí al Instituto de la Artesanía Michoacán, en Casa de Artesanías, donde tenemos una bastante variedad de juguetes tradicionales. Muchas gracias. Bien, amigos, pues ya lo saben ustedes, ahí está una madrina de madera, un torito de petate, un cochecito, los valeros, las pirinolas, el trompo, muchísimas cosas que tenemos, y bueno, si quiere usted de colección, cheque usted esto. Hay nomás, para que se dé un color de lo que hay aquí en Michoacán. Por su atención, muchísimas gracias, una transmisión en vivo, Melchor Gaspar y Baltazar, les esperamos en el Instituto del Artesano Michoacano. Gracias.